proyecto de transfubismo otra jugadita del petrismo el nuevo siglo habló con tres expertos en derecho laboral sobre las implicaciones de esta propuesta de cara a los comicios de congreso en 2026 hasta enero de 2025 tienen los congresistas para renunciar a la curul si es que quieren presentarse por otro partido en las elecciones del año siguiente sin incurrir en doble militancia faltando todo ese tiempo ya se busca un atajo a la norma con el proyecto de reforma constitucional que se raíz con pasado miércoles para permitir el transfubismo que será probado les daría la posibilidad además de cambiar de color político de seguir en el escaño hasta junio de 2026 sin embargo algunos expertos consultados por este diario critican el transfubismo porque en su opinión debilita a los partidos y la democracia la iniciativa impulsada por congresistas del pacto histórico fuerza base de la coalición de gobierno cuenta con la firma de 120 parlamentarios de distintos partidos incluso los de oposición cambio radical y centro democrático no obstante se conoció ayer frente a las firmas iniciales de algunos congresistas uribistas que el centro democrático tomó la decisión de que no apoyará dicho proyecto porque interpreta que es una maniobra politiquera del partido del gobierno petro el pacto histórico la reforma adiciona el siguiente párrafo transitorio al artículo primero de la constitución sin perjuicio en lo dispuesto por el artículo 134 dentro de los cuatro meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo autorícese por sólo una vez a los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular a renunciar al partido o movimiento político que los avaló sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia para que posteriormente puedan inscribirse en un partido o movimiento político o en un grupo significativo de ciudadanos la razón que explicaría el interés del pacto histórico en impulsar el transmurguismo es que en los comicios legislativos del 2026 ya no se puede presentar acuerdo a la figura de la coalición debido a que en 2022 obtuvo el 16,9 por ciento de la votación el espíritu de esta figura es permitir que se unan fuerzas minoritarias que hayan alcanzado hasta un 15 por ciento de la votación la coalición del pacto histórico está conformada por 15 partidos y movimientos que apoyan las políticas del presidente petro mirando a las elecciones del 2026 el jefe del estado les propuso que conformen un solo partido sin embargo el llamado no ha tenido eco hasta el momento porque les significaría perder autonomía la personería jurídica y recursos que cada uno recibe en el estado los congresistas de otros partidos también se benefician con la medida eso explica por qué más de 130 parlamentarios le apoyan con su firma pues como se dijo anteriormente se pueden quedar en la curul hasta junio de 2026 como reciben el proyecto pero felipe gutiérrez ex magistrado del consejo electoral y abogado en derecho electoral se preguntó si esa posibilidad que se está abriendo garantiza que un partido que se dio la pena en unas elecciones para conseguir una curul y que vía modificación constitucional se permita que se vaya para otra hasta donde se está previendo cómo se va a indemnizar al partido que va a sufrir la pérdida agregó que eso no sólo le va a generar una pérdida política al partido que ya no se va a tener un congresista que liere la campaña en las elecciones que vienen sino también la afectación económica porque los gastos de funcionamiento de los partidos tienen en cuenta cuántos congresistas tienen cuántos concejales tienen todo esto implicaría que el partido lo va a perder sencillamente por una reforma gutiérrez explicó que en el caso del pacto histórico se busca que autorice en el transfugismo porque como ya no pueden hablar de partidos minoritarios quiere decir que ya no pueden celebrar coaliciones en las elecciones de congreso que vienen y que al presidente nadie le cogió la caña en lo que tiene que ver con la conformación de un solo partido lo más difícil es decir venga me lo llevo los congresistas añadió que es un mecanismo para hacer el quiebre pero va a generar un perjuicio la pregunta si entró el perjuicio que va a generar se va también a rezar si eran los partidos que lo van a sufrir porque un partido va a perder plata y va a perder líderes porque otros se les va a llevar lo que trabajo en tanto que forman iván es para presidente del colegio electoral colombiano dijo que este proyecto de ley que facilita o promueve el transfugismo en mi criterio atenta contra los postulados constitucionales contra la disciplina de los partidos y especialmente contra el espíritu de la ley 1475 que en el artículo segundo prohíbe la doble militancia indicó que aquí lo único que veo es una intención de reacomodar las fuerzas al interior del congreso de la república para facilitarle el gobierno al presidente pedro en este sentido el experto se preguntó quienes necesitan salirse los partidos hoy que no les dejan hacer el juego las reformas propuestas por el presidente pedro inclusive vales considera que algunos congresistas de partidos que no hacen parte de la coalición pero facilitan los proyectos que el gobierno presenta podrían estar incurriendo en conflicto de intereses apoyando esta reforma concluyó y valles que el proyecto es abiertamente inconveniente atenta contra los actos legislativos que han reglamentado desde el 2003 para acá todo el tema de la disciplina de partidos de hacerse más hacia la democracia que esté más sólida la conformación de partidos a su turno alfonso portela experto en derecho electoral explicó que la norma lo que tiene establecido es que si usted ostenta una credencial en una corporación a nombre de un partido político pues para poder inscribirse en una siguiente elección por otro partido tiene que primero renunciar a la credencial y hacerlo con 12 meses de anticipación al inicio del proceso de inscripción expuso que esto en la práctica tiene dos lecturas si lo miramos desde el punto de transfugismo que sea una oportunidad para mover si simplemente lo hacen por conveniencia política o por estar en ese manejo permanente de estar trasladándose de un partido a otro donde mejor le vaya es reprochable porque la inspiración de esa norma es la disciplina en los partidos sin embargo dijo que hay otras circunstancias que podrían justificar no estar atado a un partido por ejemplo el hecho de no compartir las ideas o las decisiones de una colectividad también acotó que el proceso de inscripción de candidaturas inicia cuatro meses antes del debate electoral y se extiende por un mes entonces ha habido casos de personas que ostentando la credencial simplemente los directores del partido les niegan el aval esa persona queda totalmente secuestrada porque ya no se puede trasladar a otro partido donde pueda tener la oportunidad de presentar su nombre